Bienvenidas y bienvenidos al episodio 43 del podcast de Virebels. Hoy tenemos una entrevista muy especial para mí con Laia Casadeval. La verdad es que fue el primer libro que cayó en mis manos hace unos meses cuando descubrí que estaba embarazada y sin duda creo que debería de ser y estar en la mesilla de noche de toda madre primeriza o incluso no primeriza. Hoy inauguramos con Laia el primero de varios capítulos en el podcast que vamos a destinar a esta etapa, a etapa de embarazo, parto, con la intención de dar acceso a una información objetiva, veraz y científica para poder tomar decisiones informadas y así ser más libres en nuestra maternidad. Antes de meternos en la entrevista recordarte que este podcast está patrocinado por Virebels que fabrica en España complementos para la mejora de nuestra calidad de vida. En concreto hoy quiero hablaros de Fertility Fórmula que hemos formulado junto a Clínicas ONET, un complejo pernatal pensado específicamente para la mejora de la calidad dopocitaria y potenciar ese contexto para que el embarazo tenga lugar y llegue a término. Te invito a que eches un vistazo a nuestra web www.vilebels.com y que si tienes cualquier duda o sugerencia para el podcast nos la hagas llegar tanto a mí en mi perfil de Instagram o en el propio perfil a través de Virebels o directamente en el mail de atención de Virebels. Y ahora sí, damos pie a la entrevista de hoy. Bueno, pues nada Laia, bienvenida al podcast y bueno, como estaba comentando en la intro a tu libro, creo que vamos a basarlo muchísimo en tu primer libro que es Embarazo Consciente, que fue el primer libro que llegó a mis manos cuando me enteré que estaba embarazada hace cinco meses. O sea, que me hace una ilusión enorme tener todo ya. Gracias. Así que para mí, vamos, fue el primer libro que cayó en mis manos cuando me enteré de la noticia y para mí ha sido pues y está siendo toda una guía que subrayo. Entonces me apetecía mucho pues compartirlo también para todas las que le pueda ayudar porque cuando sobre todo es tu primer embarazo, ¿no? Te surgen las mil dudas y esto aclara muchísimo. Gracias. Así que bueno, nada Laia, como estábamos comentando, al final tienes dos libros publicados, ¿no? El primero que es Embarazo Consciente y uno segundo un poquito más reciente que ya hablas más sobre el parto en casa, ¿no? Así es. Y bueno, y sin duda te has convertido en toda una referente nacional en cuanto a la divulgación sobre el embarazo, atención al parto, derecho al parto respetado y en definitiva vivir en libertad del proceso de maternidad, ¿no? O sea, que podríamos hablar de mil temas, pero bueno, como hoy inauguro contigo toda una saga de episodios destinadas al embarazo, parto, maternidad, ya empecemos por el principio y por el contexto, ¿no? Entonces, lo primero que te quería preguntar, Laia, es qué está ocurriendo hoy en día, que la palabra sobre todo miedo y preocupación cobra especial protagonismo en relación al embarazo o parto, ¿no? Y qué podemos hacer para reducirlo, porque es la primera vez, me quedo embarazada, qué miedo, qué puedo hacer, qué no, qué está ocurriendo. Bueno, yo siempre explico que el embarazo es un proceso fisiológico en nuestra vida sexual y repuntiva, eso quiere decir que venimos programadas para gestar y parir en principio sin ningún tipo de problema, eso no quiere decir que a veces ocurran, ¿no? Pero la gran mayoría de las veces al tratarse un proceso fisiológico, pues ocurre con normalidad. Pero, ¿qué pasa? Pues que llevamos una mochila cultural muy importante encima, ¿vale? Una carga importante de eso, ¿no? Muchos miedos, nos han hablado, o sea, las últimas décadas nos han metido aquí en la mochila mucho miedo, riesgo, preocupación, que no puedes parir si no es uno en un hospital, si no hay un médico presente, que, bueno, o sea, todas las cosas negativas asociadas a este proceso que al final es totalmente normal, ¿no? O sea, venimos pariendo a lo largo de la humanidad y lo hemos hecho hasta el día de hoy. Entonces, bueno, pues tenemos miedo porque eso nos han inculcado que puede ser un proceso muy riesgoso y que no digo que no sea cierto, o sea, hay ocasiones en que puede suceder, pero no en la mayoría de las veces. Hablamos que el 80% de las mujeres serían consideradas de bajo riesgo según la Organización Mundial de la Salud, es decir, la mayoría de nosotras no estamos enfermas cuando estamos embarazadas, sino que estamos esperando un bebé y nuestro cuerpo puede hacerlo perfectamente y está capacitado para gestarlo y para parirlo bien, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el tema, ¿no? De que llevamos muchos años de una cultura de miedo que se introdujo especialmente cuando los hombres aparecieron en la atención al parto y al nacimiento, porque siempre había pertenecido a las mujeres, ¿vale? Este proceso y hubo un momento en que se empezaron a interesar y aquí es donde todo se complicó, digamos, ¿vale? Porque empezaron a complicar nuestros partos básicamente, porque sabemos por evidencia científica que tampoco los inicios de la obstetricia moderna no fueron muy buenos, ni es que nos salvaran de nada, ¿eh? Al contrario. Pero bueno, sí que con los años, pues, el conjunto de todos los avances, ¿vale? Ya sea de, pues, la aparición de hospitales en caso de necesidad, de medicamentos, de antibióticos, en casos de infección y cosas tan básicas como la higiene, la seguridad, la alimentación adecuada, la información, los estudios de las mujeres, pues, han ido convirtiendo este proceso en más seguro, ¿vale? Pero a la vez hemos perdido mucha humanidad en el proceso, ¿no? Y la OMS viene advirtiéndonos desde hace muchos años de que, ojo, nos hemos pasado de un extremo al otro y ahora tenemos que recobrar un poco el sentido común. Claro, que son cosas que intrínsecamente son buenas, ¿no? O sea, todos los avances que me has comentado es como, joe, tienen un sentido positivo, pero no, pero están para cuando hay situaciones de X que las requieren, pero no que sea el punto de partida, ¿no? Que... Exacto. O sea, lo que tenemos que tener claro en el embarazo y el parto es que cuantas más intervenciones no se traducen mejor el resultado, sino al contrario, ¿vale? Complicamos este proceso que al final es algo fisiológico, ¿vale? Entonces, estas intervenciones son un gran avance médico y científico, ¿vale? Debemos estar súper contentas de poder acceder a una cesárea en caso de necesidad, por ejemplo, pero cuando son... cuando se utilizan bien y adecuadamente y bajo una indicación médica real. El problema es el abuso de las intervenciones, no las intervenciones del sí. O sea, una episiotomía puede salvar la vida a un bebé en un momento determinado, pero el abuso de episiotomías dañan a las mujeres continuamente y esto tiene repercusiones en su suelo pélvico y en su vida sexual y reproductiva para el resto de su vida. Entonces, tenemos que ser muy cautos y, pues esto que decía, ¿no? Utilizar muy bien el sentido común y la ciencia, porque al final muchas de estas intervenciones que hemos normalizado no tienen ninguna ciencia detrás. Y luego creo que hay un temazo, pero bueno, esto con el tema del dolor, ¿no? Que hay mucho miedo al dolor y ya yo, vamos, hasta que no me quede embarazada, pues no empiezan a surgir este tipo de conversaciones, ¿no? Y mis amigas, pues, oye, no te da miedo, ¿no? Como el... O sea, yo he pidido a la primera, ¿no? Y como que tenemos muy el tema, ¿no? Creo que hay muy poca educación y creo que esto, pues, lo hemos ido perdiendo con la evolución, ¿no? Que también lo poderoso que es y que nuestro cuerpo, o sea, tiene la capacidad para anteponerse a ese dolor, ¿no? Por lo que viene y toda esa casca de hormonas que hacen posible que tú puedas combatirlo y creo que eso hace que, pues, que necesitemos o que solo veamos la opción del sistema, de la intervención, de la epidural, de... sin plantearnos casi ni los riesgos que eso puede conllevar cuando, pues eso, cuando también somos capaces, ¿no? Nosotras. Entonces, creo que... Bueno, precisamente este miedo al dolor es una herramienta de esta medicina patriarcal que ha funcionado muy bien para tenernos atemorizadas, ¿no? Y sumisas, porque al final este miedo atroz al parto, pues, lo que hace es que entreguemos nuestros partos a los profesionales, ¿no? Y de hecho está muy... es muy cultural el tema de parir sin dolor la titular en el parto, por ejemplo, es muy cultural. Yo me formé en Inglaterra y allí creo que es aproximadamente un 30% de mujeres utilizan la titular, mientras que aquí lo utilizan un 90%. Sí, es una locura. O sea, que precisamente allí se utiliza en casos de intervenciones, o sea, en casos de partos inducidos, de cesáreas, o sea, de necesidad. Pero las mujeres, de por sí, culturalmente, no tienen este miedo atroz al parto. ¿Por qué? Porque nos llevan muchos años de ventaja, porque hay matronas para cada mujer, porque es un país mucho más feminista y que, o sea, esto va muy asociado al final. Cuántas más matronas, más poder y libertad tienen las mujeres, más recursos, más alternativas, menos miedo, menos necesidad para, pues eso, ¿no? Esconder este dolor que nos han hecho creer que no somos capaces de surfear en el parto y precisamente, como te he dicho, venimos pariendo a lo largo de la humanidad y nadie se ha muerto de dolor en el parto. Al contrario, ¿no? Que el parto puede ser muy placentero si realmente está bien atendido y acompañado, ¿vale? Esta es la clave. Pero el problema es que venimos de tantos años de partos tan medicalizados que son partos muy dolorosos realmente. Entonces, pues claro, la epidural, en medio de cuando se introdujeron los hombres en la medicina, nos empezaron a tumbar, a monitorear, a utilizar instrumentos, a hacer intervenciones muy agresivas en nuestros cuerpos, pues claro, parir era muy doloroso, se había comprendido en algo muy doloroso. Y realmente la epidural fue un avance muy importante y feminista en ese entonces porque realmente, pues nos libraba de este dolor atroz, ¿no? Pero realmente es que parir no es esto. Es que el problema es que tenemos que borrar esta imagen de parto porque parir no es esto precisamente. Parir, si vemos un parto fisiológico, no tiene absolutamente nada de sufrimiento. O sea, puede ser un parto doloroso pero sin sufrimiento y podemos tener un parto sin dolor y con mucho sufrimiento. O sea, tenemos que entender muy bien que parir es esto que has contado, ¿no? Un baile hormonal y el propio cuerpo, pues a la vez que tenemos dolor, tenemos también montañas de placer y hay más placer que dolor en un parto fisiológico. Pero esto no ha interesado que lo supiéramos. Sí, sí. Para mí, vamos, está siendo, es como que de repente se te abre un mundo, ¿no? Y dices, guau, qué poderoso es el cuerpo de la mujer. O sea, es una locura, ¿no? Desde que es capaz de crear vida prácticamente sin que yo me entere hasta esto, es una locura. Pero bueno, no me quiero meter mucho más en el parto que si no te voy a preguntar mil cosas de eso. Vamos a ir un poquito más al principio y lo primero, Laia, bueno, cuando una mujer se queda embarazada, ¿no? Por primera vez y tiene que elegir un profesional que la acompañe durante el embarazo, pues surgen dudas, ¿no? Bueno, en la mayoría, pues si tienes tu ginecólogo toda la vida y tal, pues igual ni se lo plantean, pero hay personas que dicen, oye, ¿qué hago, no? Me elijo una matrona, elijo una gine. ¿Cuáles serían las diferencias entre uno y otro, entre que lo lleve uno y otro y en qué casos recomendarías uno u otro, no? Bueno, pues eso es importante que conozcamos muy bien las competencias de cada profesional para saber, pues, cuál elegir, ¿no? Esto también es un debate interesante. Aquí en España eliges, en otros países directamente es una matrona sin más. O sea, es que no hay a elegir. O sea, cuando yo estaba en Inglaterra nadie elegía un obstetra para el control y seguimiento de su embarazo. Porque esto es aquí como muy fruto de la medicina privada, que en otros países no hay tanta, ¿no? Entonces, básicamente, las matronas somos las profesionales formadas en salud sexual y reproductiva de la mujer. Esto quiere decir que estamos especializadas, toda nuestra formación ha sido para especializarnos en normalidad, ¿vale? Este 80% de mujeres del que hablábamos, ¿vale? Es decir, la mayoría de mujeres en el mundo pueden ser atendidas por matronas y podemos, pues, dar la mayoría de cuidados en el embarazo, parto y por periodo normal. Entonces, los médicos, ginecólogos obstetras, ¿vale? Son, pues, como dice la palabra, médicos especializados en patología obstétrica y reproductiva. Entonces, son los profesionales adecuados y que han estado formados para, pues, tratar, ¿no? Detectar, tratar toda esta patología asociada a estos procesos. Es decir, ese 20% de mujeres que sí que requieren, pues, de esta intervención médica, ¿no? Por lo tanto, que sabemos que si tu embarazo es de bajo riesgo, lo que recomienda la evidencia científica es que tu embarazo sea acompañado, tu embarazo parto y por periodo, por parte de matronas. Y esto lo demuestra la evidencia científica y cientos y cientos y miles de estudios que ya hay publicados y revisiones sistemáticas que nos dicen que los embarazos de bajo riesgo acompañados por matronas, en comparación con los embarazos de bajo riesgo acompañados por médicos, pues, tienen muchos mejores resultados maternos, ¿vale? Se reducen drásticamente las intervenciones innecesarias, incluso hay menos riesgo de parto prematuro, de muerte gestacional antes de las 24 semanas de gestación, hay menos riesgo de partos instrumentales, de fisiotomías, de cesáreas. Y además, y lo mejor, es que las mujeres quedan más satisfechas con su experiencia de parto. Esto es muy importante, ¿vale? En comparación con los partos atendidos por medio, ¿vale? Porque es algo muy lógico. Si tú estás formada en normalidad, pues, acompañas esta normalidad. Si estás formada en patología, a pesar de acompañar un proceso fisiológico, vas a sobreintervenir más de la cuenta porque es lo que te han enseñado y es lo que sabes hacer, ¿no? Entonces, pues, eso, ¿no? Tener muy claro que si eres una mujer de bajo riesgo y quieres los mejores resultados maternos y perinatales, pues, tendrías que elegir una materna para el acompañamiento de tu parto. Si tu embarazo es un embarazo de alto riesgo, hay algún factor de riesgo asociado, alguna enfermedad que tengas previa que pueda alterar por algún motivo el transcurso del embarazo, alguna prueba sal alterada, cualquier cosa que desvía de esta normalidad, entonces sí que el embarazo debería ser acompañado por un médico obstetra-ginecólogo. Y esto en otros países, estas competencias están, pues, totalmente asumidas y no hay ningún tipo de duda, ¿vale? Y aún estamos, aún ves, un montón de ginecólogos acompañando embarazos de bajo riesgo y esto ya te digo es fruto de la medicina privada y el negocio, ¿no? Porque no es por la salud. Totalmente, he dado clarísimo. Sí, al final también es un tema de la base, ¿no? Para mí, clave lo que has dicho, formación en normalidad, o sea, parto de un estado, voy en positivo, versus un veo el riesgo todo el tiempo. El riesgo solo es riesgo. Vamos a hacer esta prueba porque hay riesgo de tal, vamos a hacer, y por eso hay más pruebas cuando se atiende un médico, ¿vale? Tienes más pruebas que esto a algunas mujeres, pues, les da esa sensación de seguridad, ¿vale? Esa sensación errónea de seguridad porque sabemos que cuantas más pruebas en un embarazo de riesgo, cuantas más intervenciones, no hay mejores resultados, sino al contrario, ¿vale? Y siempre pongo de ejemplo, por ejemplo, Suecia, que es un país del mundo, el país del mundo que tiene mejores resultados maternos y perinatales, y resulta que es el país donde se hace solamente una ecografía en todo el embarazo, solamente una analítica en todo el embarazo, y los embarazos son acompañados siempre por matronas. O sea que, fíjate tú, que no a veces pensamos que es necesario hacer tantas cosas, ¿vale? Tantos cribados, tantas analíticas, tantas ecografías, y esto pues nos transmite que así estamos más seguras, ¿no? Y es al revés. Totalmente. Además, eso hace, yo creo, como que la propia mujer pierda esa capacidad de conectarse con su bebé, ¿no? Porque al final te decías y, bueno, luego le veo, pero el propio bebé, ¿no? Te da señales que... Cuanta más intervención, más desconexión creamos con el cuerpo y con el bebé. Y eso, pues es un hecho, ¿no? Sí. Luego hablaremos de pruebas, pero bueno, por mencionarlo breve, porque me ha recordado, ¿no? Yo hace poquito que tuve que, pues, estoy eligiendo, ¿no? Donde quiero que me lleven el tema y tal. Pues con la médico que me tocó, pues, me dijo que me tenía que hacer el test, ¿no? De la curva de glucosa, el test de O'Sullivan, y le dije que no me la quería hacer. Y como que le siento fatal, ¿no? Y la verdad que... Bueno, la medicina patriarcal e infantilizadora y paternalista que tenemos, les molesta muy... Aún existe mucho este estatus de yo soy el médico, la persona que sé, y tú, pues, estás aquí abajo y eres la paciente y no sabes... O sea, tienes que fiarte de mí. Le llamó muchísimo la atención porque en ningún caso me metí con... ¿No? Como que no... Ejercito de tu derecho. Y me empezó a hablar de estudios y tal, y como que ya tampoco quise entrar, pero me llamó mucho la atención y digo, pero que si soy una persona sana de siempre con mis glucemias controladas, o sea, como no me apetece estar cuatro horas aquí tomándome un sustrato de glucosa que no es real en mi vida y yo esto no lo hago, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero ir más allá, pero me llamó la atención lo mal que sentó mi no quiero, ¿sabes? Porque es como si, pues, bueno, les cuestionas, ¿no? A ellos y en realidad no estás cuestionando nada, en realidad estás ejerciendo tu derecho de autonomía, de vivir sobre tu propio cuerpo. Y este es el problema de aquí, España, básicamente, que no entendemos que las mujeres tienen derechos y creemos que nosotros los profesionales lo sabemos todo y las mujeres pues no saben nada y entonces tienen que seguir ciegamente, o sea, ciegamente nuestros consejos y recomendaciones y si no son malas madres y malas pacientes, ¿no? Y no es así, ¿vale? Y esto es lo que... Esto es el mejor aprendizaje que me lleve de Inglaterra, básicamente, que como te contaba es un país mucho más feminista en este aspecto, que tienen muy asumido que las mujeres deciden y los derechos de las mujeres van por encima de cualquier recomendación, situación, etcétera, incluso en caso de vida o muerte, o sea, les da igual, tu derecho siempre, o sea, tu elección pasa por encima de todo. Entonces, a mí me sorprende muchísimo aquí, ¿no? Cuando una mujer decide ejercer su derecho recogido en la ley de autonomía del paciente de decir no o quiero una alternativa, pues que se sientan como atacados y cuestionados. Dices, es que no te estoy atacando a ti ni te estoy cuestionando nada, simplemente estoy ejerciendo mi derecho a elegir porque con esto me he informado y no me siento cómoda, ¿no? Totalmente, totalmente. Y en este punto, ¿no?, que estás hablando de, ya aquí en España, ¿qué opciones disponibles tenemos a la hora de elegir el lugar en el que nos van a llevar el embarazo, ¿no?, y tener en cuenta la hora de seleccionar, o sea, como un poco que nos cuente las diferencias entre hospital público, privado, parto en casa, ¿no?, como, ¿qué opciones tenemos? Pues aquí en España, a ver, opción real y accesible a todas las mujeres es el parto hospitalario público. Es la única opción que el sistema sanitario ofrece por ahora, a excepción de Cataluña, que hay una casa de partos porque había dos, pero ahora ya solo hay una otra vez abierta. Entonces, básicamente, el sistema pues te empuja a elegir simplemente la opción que ofrece, que es el parto hospitalario público, pero existen otras alternativas. Es decir, toda mujer tiene derecho a un parto hospitalario público, ¿vale? Cada mujer tiene su hospital de referencia y tú puedes dar a luz en ese hospital o incluso pedir derivación a otros si te apetece más o te gusta más la forma de funcionar de otro centro, ¿vale? Tienes derecho a cambiar también y a pedir derivación. Esta es la primera opción. Luego está la opción de parto en un hospital privado, ¿vale? Los hospitales privados pues funcionan a través de mutuas de salud o privadamente totalmente, ¿vale? Entonces, si la mujer tiene un seguro de una mutua de salud, pues puede escoger un profesional, ¿vale? Una ginecóloga, como contábamos antes y después va a dar a luz en el hospital que esta profesional pues atienda partos, ¿no? ¿Cuál es el...? Pero, por ejemplo, aquí no hay opción de matrona, entonces, ¿no? En el privado. No, eso es lo que te iba a contar. ¿Por qué no hay matronas a elegir en el sistema privado? Pues porque las matronas no damos dinero. Al final la sanidad privada es una empresa, ¿vale? Y las empresas pues al final no se regen por los resultados de salud, sino por los resultados económicos. Entonces, las matronas fomentamos la normalidad. La normalidad no da dinero, ¿vale? Entonces, por eso solo hay opción a elegir médicos, obstetras y además, no lo digo yo, lo dice la evidencia científica, lo dicen las estadísticas publicadas en España y en todo el mundo, ¿vale? Que cuando das a luz en un hospital o tienes un embarazo o das a luz en un hospital privado, tienes muchas más probabilidades de resultados adversos, ¿vale? Tienes más probabilidades de que tengas una cesárea, un parto inducido, que tengas un parto instrumentado, que la experiencia sea más mala e incluso peores resultados neonatales, ¿vale? Porque se tiende a intervenir muchísimo por factores económicos y de agenda. Este es el hándicap. Esto es generalizar también, ¿eh? Porque, a ver, puedes ir a un centro totalmente privado y que allí justamente hay unas estadísticas maravillosas, ¿vale? Maravilloso, pero esto no es la norma, ¿vale? Y no es lo que digo, ya te digo, no es que lo diga yo, lo dicen las estadísticas publicadas. Entonces, también tenemos opción a los centros de nacimiento, que comentábamos, que ahora mismo solo existen en Cataluña, había dos, pero ahora ya hay uno, porque fíjate tú que, aunque es una presión social que se abran centros de nacimientos, al final el sistema abrió dos, pero el sistema no se lo cree, ¿vale? Y al final, pues, pues, bueno, las matronas dimitieron en el centro de Marcurel precisamente porque no se las estaba tratando bien y se estaba respetando su autonomía y sus competencias profesionales, es decir, esta medicina patriarcal, ¿no? Que decíamos que no nos deja ni a las mujeres ni a las matronas ser libres, ¿no? Y al final, pues, ese cerró y ahora mismo solo hay uno, el de Canruti. Hay proyecto de extender estos centros de nacimiento en otros puntos de España y tal, pero es como algo que es como surrealista y muy lejano, ¿vale? Cuando debería ser, o sea, esto está extendido en la mayoría países europeos desde hace años y años y años y además es que no hay uno por comunidad, es que hay uno en cada hospital de centro de nacimiento. Yo cuando estaba en Inglaterra había uno en cada hospital y esto, yo llegué de Inglaterra hace diez años y me formé hace unos doce o tres, no sé, entonces que, y eso ya estaba, pues, al integrado desde hacía muchos años. Lo que me refiero es que llevamos mucha desventaja, vamos muy atrasados y tampoco nos interesa invertir en salud y derechos de la mujer, ¿no? Y por eso siempre somos, pues, las últimas, pues, que nadie piensa en nosotros. Y luego, pues, están las casas de parto privadas que también en Cataluña hay una y hay alguna otra por España, ¿vale? Que esto, pues, se paga el parto totalmente privadamente como se pagaría un parto en casa, ¿vale? Y después también están, y también está el parto en casa, que el parto en casa es la opción también totalmente privada en este país, aunque en otros países está integrado en el sistema público de salud como las casas de parto o centros de nacimiento. O bien, si el sistema no las ofrece, te reembolsa parte del dinero, ¿vale? Esto también es muy interesante, o todo el dinero, ¿vale? Pero sí que la mayoría de países lo tienen considerado, o sea, porque al final es un derecho reconocido por Europa, por la Corte Europea de Derechos Humanos, que las mujeres en Europa tenemos derecho a elegir dónde queremos dar a luz, ¿no? Y por lo tanto los estados deberían garantizar este derecho accesible a todas las mujeres y hoy en día aquí esto no se cumple y es un privilegio, ¿vale? O sea, o tienes los 2.500 euros o no te puedes permitir dar a luz en casa. Así es, yo me quedé alucinada, ¿eh? Cuando estuve mirando y tal, dije, no me lo puedo creer que no... Y hablando con el seguro digo, no me puedo creer que no se reembolse, ¿sabes? Como, además, precisamente lo que me... que no necesito medicación, ¿no? Que en principio no necesitas demasiado recursos, evidentemente la atención, por supuesto, de esas personas que están contigo allí, que claramente es un lujo, pero me parecía como totalmente inaccesible, ¿no? Bueno, que en realidad si lo miras es baratísimo, ¿vale? Esto ya lo explico en mi segundo libro, mi segundo parto, mi segundo libro, que en realidad el parto en casa es muy barato en este país, ¿vale? Porque estamos hablando de 2.500 euros que incluye una atención del embarazo, una guardia de cinco semanas, una matrona a tu servicio al teléfono en cualquier momento, incluye material, medicación, instrumentos, incluye material desechable, incluye la atención al parto que puede durar seis horas o puede durar 42, incluye un postparto, que esto no está incluido en ninguna parte, ni en el sistema público ni privado de salud, porque incluye un postparto en tu domicilio con atención a la lactancia materna, a la recuperación materna, etc. Es decir, un servicio realmente de lujo y que si divides todas estas horas, simplemente si divides las horas de guardia, es que ya no te sale, ¿vale? O sea que realmente las matronas que se dedican a esto es por pura vocación, porque es una entrega absoluta que priorizas totalmente tu vida profesional a la personal, porque estás siempre de guardia, siempre, siempre, y por muy poco dinero si lo miras fríamente, porque al final somos autónomas, tienes que pagar seguros, tienes que pagar un montón de cosas, ¿vale? para que esto, pues, funcione, ¿eh? Funcione. Entonces, bueno, pues eso, que sí, es una cantidad importante de dinero que algunas familias no se pueden permitir, pero realmente pedimos muy poco dinero en este país porque sabemos que realmente es difícil acceder a ello, ¿no? Sí, sí, sí. Pues gracias, Laia, por aclarar todas estas cosas porque creo que es que no se habla, ¿eh? Es que no se habla. Es brutal, pero cuatro conversaciones que vas teniendo, ¿no? Incluso una comida familiar, es como la loca que quiere parir en su casa, o sea, como, ¿sabes? Como si fuera un tema de hippies, de común. Precisamente, el parto en casa en este país, pues, solo pueden acceder mujeres con estudios universitarios, estudios medios y mujeres con recursos socioeconómicos medios altos, ¿vale? Es decir, nada de hippies y, precisamente, tampoco es de irresponsable porque la evidencia científica muestra que el parto en casa es la opción más segura para mujeres de bajo riesgo, tanto para la madre como igual de segura para el bebé en comparación con otros, con el parto hospitalario, en casas de parto, etcétera, ¿no? Entonces, no es ser irresponsable, ni hippie, ni nada de esto, sino que, al contrario, es ser muy responsable de tu salud y estar muy bien informada cuando eliges esta opción. Sí, totalmente. Pero, bueno, es como la concepción, ¿no? A nivel cultural que tenemos. El juicio. El juicio a uno tras de otro. Pero, bueno, vamos a meternos un poquito, Laia, en tema embarazo, pero vamos, brevemente. Sí que me gustaría hacer un repaso, ¿no? Por suplementación realmente necesaria en el embarazo, aspectos básicos a tener presente de cara a la alimentación cuando se empieza a configurar esa microbiota del bebé. Entonces, cuéntanos un poquito a nivel cuidados durante el embarazo en ese sentido. Bueno, de entrada se recomienda el ácido fólico a nivel poblacional desde preconcepcional hasta las 12 semanas de gestación porque se da para la prevención de los problemas del tubo neural y a partir de las 12 semanas esto ya está formado y, por lo tanto, ya no tendría sentido seguir ofreciéndolo porque la evidencia científica actual nos dice que no aporta más beneficios, ¿no? Entonces, esto nos lo dice la revisión por gran, ¿vale? O sea, que aquí hay tendencia a darlo todo el embarazo, pero no es necesario según evidencia actual. Y después, a nivel de suplementos, en realidad, con una dieta sana y equilibrada y si nos tocara el sol y tenemos buenos niveles de vitamina D y tal, pues esto sería suficiente. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no tenemos dietas equilibradas, ni saludables, ni tomamos el sol, ni tenemos niveles buenos de vitamina D. Entonces, yo siempre recomiendo también chequear los niveles de vitamina D en el embarazo y si estás por debajo de 30, suplementar con vitamina D y ponernos al sol cada día sin protección solar, mínimo 30 minutos. Esto es muy importante, la vitamina D, porque sí que se ha asociado en su déficit a más problemas del embarazo, más riesgo de parto prematuro, bebés pequeños, de preeclampsia, diabetes gestacional. Entonces, es importante tener buenos niveles. Y luego está el yodo. El yodo, en principio, no se debería recomendar a nivel poblacional si la mujer toma suficiente yodo en su dieta. Si tomas suficientes lácteos, pescado, huevos, sal yodada, o sea que no sería necesario. Pero bueno, como digo, siempre es importante individualizar y hablar con la mujer que tienes delante y ver, pues, cuál es su dieta y cómo come, etcétera, y luego individualizar. Sobre el ácido fólico, se recomienda también volato activo, ¿vale? Más que ácido fólico porque se absorbe mucho mejor. Y, en principio, eso sí, si salen carencias durante el embarazo, por ejemplo, que hay una anemia, pues estaría justificado suplementar, si no, no de forma rutinaria. Y, en cuanto a alimentación, pues, en principio, podemos comer de todo, pero carne, pescado, huevos muy bien cocinados, las verduras siempre limpias a chorro de grifo, intentar evitar procesados, bebidas azucaradas, bueno, o sea, un poco lo lógico y normal que se den, pautas que se darían a toda la población, ¿no? ¿Qué más? Bueno, evitar pescados grandes, evitar abuso de vitamina A, luego los embutidos que estén, si comes, consumes embutidos, pues, esto, cocinados o congelados, no sé, los lácteos que sean bien pasteurizados, cosas básicas y simples, pero... Sí, haces como que, vamos, es como, wow, que estoy embarazada, no puedo comer de nadie, pero, pero sí. No, no. No puedes comer de todo, pero sí que poniendo especial hincapié en que no comas crudos, o sea, que los lácteos estén pasteurizados, o sea, cosas muy básicas. Las cosas básicas, y luego también, ¿no?, durante el primer trimestre lo que te permitan tus ascos si es que los tienes, ¿no? Exactamente. Es ser muy, muy, muy activa, ¿no? Yo creo que es la fase de tu vida en la que más intuitivo y más escucha requerimos, ¿no? Sí, 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 así es. Y luego también está muy importante lo que nos ponemos en la piel, ¿vale?, pues ya sea cosmética, detergentes que utilizamos, productos de higiene, etc., que sean libres de parabenos, de disruptores endocrinos, o sea, de sustancias que sí que hemos visto a día de hoy que afectan, pues, el desarrollo del bebé y del embarazo, ¿no? Y, por lo tanto, cosmética lo más natural posible y que más, y también evitar tóxicos y, bueno, cosas básicas, ¿no?, como alcohol, el tabaco, que muchas veces a mí me ha puesto muy de los nervios cuando escuchaba a él, ¿no?, personas fumadoras, ¿no? Me han dicho que me fumo un piti, que la ansiedad que me quita el piti es mejor que, o sea, como que es más beneficioso eso para el bebé que el propio piti. Este es otro, es un mito que le iba muy bien a la gente fumadora, pero que no es así, porque fumar se asocia a más riesgo de muerte intrauterina, más riesgo de malformaciones cardíacas, más riesgo de bebés prematuros, pequeños, o sea, hay muchos más riesgos por el hecho de fumar ni que sea un cigarrillo, que por el estrés, que el estrés también es malo, ¿eh?, pero ojo, poniéndolo en la balanza, ¿vale?, pues es menos riesgoso el estrés que no, pues, el fumar. Así es, totalmente. Bueno, y Daya, hablando un poco de tema cuidados, quería hacer una alusión y preguntarte también por las vacunas, ¿no?, durante el embarazo, tanto de la tosferrina como la gripe, como la inmunoglobulina anti-D, que son temas que tratas en tu libro. Bueno, cuéntanos cuál es tu opinión al respecto, ¿no?, y qué consideras, o si es que alguna la consideras necesaria, ¿cuál? Bueno, yo mi opinión no suelo darla, porque al final, al final luego, pues, sesgas a la gente, ¿no? Lo que sí doy es la información, intento ser al máximo objetiva, ¿no?, y luego, pues, que cada mujer decida con lo que se siente más cómoda y segura. O sea, que esto es lo que debería hacer el sistema y no lo hace, ¿no?, porque te dice, tienes que hacer esto porque esto es lo que es más seguro, ¿no?, y no te informa realmente, pues, de los riesgos y beneficios, ¿no?, de cada intervención, en este caso, de estas vacunas. Bueno, básicamente, la vacuna del COVID, que ahora se da también a embarazadas, pues, esta no hay que ser muy inteligente y muy listo para saber que no hay evidencia científica a largo plazo y tampoco a corto, o sea, a corto plazo es muy limitada, no hay ninguna revisión sistemática, o sea, lo que hay es algún estudio observacional de la vacuna administrada en el tercer trimestre, o sea, hay cosas, pero que muy poco serias a nivel científico para tener, para tomar conclusiones serias, ¿no?, entonces, a día de hoy, pues, parece ser con lo que tenemos que es segura, pero esto puede cambiar en cualquier momento porque no hay evidencia sólida, ¿no?, y por lo tanto, pues, bueno, cada mujer debe conocer esto, que no sabemos a largo plazo si esto va a ser seguro o no, por lo tanto, que decidan con qué se sienten más cómodas, ¿no?, la recomendación es administrarla, pero a partir de aquí, ellas deciden en cuanto a la gripe, pues, una vacuna que ya lleva muchos años administrándose, ahora ya lleva, creo que 10 o 14 años administrándose, o sea, que ya tiene más recorrido. En realidad, su protección es muy, muy baja, ¿vale?, tanto en adultos sanos como en embarazadas, esto lo dice la revisión Cochrane, que es muy mínima, pero, bueno, parece ser segura, ¿vale?, algún estudio la relacionó con más riesgo de aborto cuando se administra en el primer trimestre, pero otros no, entonces, bueno, parece ser segura, pero ya te digo que su eficacia no es muy alta, ni mucho menos. Y luego está la de la tosferina, que se administra desde el año 2016 a nivel sistemático aquí en España y se empezó a administrar porque había habido algún caso más de tosferina y la tosferina en bebés pequeños de un año, pues, puede ser muy grave y puede requerir hospitalización y en España mueren unos tres bebés al año por esta enfermedad, es decir, no es tampoco muy frecuente, pero sí que puede ser, pues, peligrosa, ¿no? Y, por lo tanto, se empezó a vacunar para prevenir que los bebés se contagian durante este primer año, especialmente los primeros dos meses, cuando aún no están protegidos porque luego ya los vacunan, ¿no? Y a nivel, pues eso, a nivel general parece ser segura también, pero sí que hay estudios que la relacionan con más riesgo de coriamnitis, que es una infección de las membranas de líquido amniótico y hay algún otro, un estudio, por ejemplo, que se realizó en México que lo relacionaba con mayor dificultad después para el bebé de producir anticuerpos contra la tosferina una vez los vacunaban y su eficacia también es bajita, o sea, del 30 al 70%, es decir, que aunque te vacunes, no es que vayas a quedar protegida al 100%. Pero, como digo siempre, cada una tiene que hacer con la información en mano lo que más segura le haga sentir y más en paz le haga quedar. Totalmente. Bueno, y luego otro tema sería las vacunas del bebé recién nacido, ¿no? Que también ahí hay controversia, ¿no? Sí, recién nacido aquí, en alguna comunidad autónoma creo que sí que les pone hepatitis B o así, pero aquí en Cataluña al menos no se han visto recién nacido, las primeras son a los dos meses, pero sí, eso ya es otro debate. Otro debate, sí, pero bueno, también súper interesante. Bueno, y ya hemos nombrado antes el test de la curva de glucosa, pero bueno, pruebas durante el embarazo, ¿no? ¿Cuál es, si es que alguna es necesaria, bajo tu opinión, ¿no? ¿Cuáles son necesarias, cuáles no? ¿Qué es lo que excede ya de intervención durante el embarazo? Bueno, pues necesario en realidad serían dos analíticas y dos ecografías, según evidencia científica, mujeres de bajo riesgo. Esto sería lo necesario. A partir de aquí, aquí le añadimos muchas otras cosas que son de dudable necesariedad, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? El test de la preeclampsia precoz o el test del cribado de la diabetes gestacional o el telestreptococco. Bueno, pues todo esto podríamos hablar durante horas, ¿no? De si es necesario o no y si es necesario a nivel sistemático, a nivel de factores de riesgo. También están las correas en el embarazo, las famosas monitorización continua fetal a final de la gestación, que tampoco tiene ninguna base científica que lo recomiende así sistemáticamente como hacemos aquí, ¿no? Y es una intervención que, aunque parezca inocua, aumenta el riesgo de intervenciones sin aportar ningún beneficio. Bueno, hay cosas, hay muchas cosas que hacemos, ya te he comentado al inicio, sin base sólida, ¿no? Y que al final no aportan beneficios, sino que convierten el embarazo en más medicalizado y que al final, pues, una cosa lleva a otra, ¿no? Claro. Y porque el tema de la monitorización, o sea, realmente la opción no alternativa, o cuando, por ejemplo, se hace un parto en casa, ¿sería una auscultación, no? ¿O cómo lo haces, se hace, cómo lo haces matrona? No en el parto en casa, o sea, esto debería ser en todos sitios y es como se hace en todos los países desarrollados, que es que las mujeres de bajo riesgo nunca deberían llevar unas correas en el parto ni en el embarazo. O sea, la auscultación se debería hacer siempre, según evidencia científica de calidad, con auscultación intermitente. ¿Cuál es el problema? Que como aquí no tenemos matronas, suficientes matronas, pues, metemos unas correas que es más fácil, porque así dejamos a la mujer allí en la cama y ya vamos mirando el monitor de vez en cuando. Claro, esto para nosotras es más práctico porque no hay matronas y así nos podemos repartir más, pero para las mujeres es muy injusto, ¿vale? Que tengamos que destrozar sus partos por nuestra comodidad, ¿no? Y, bueno, hablando de intervenciones, también podríamos hablar de los tactos vaginales, ¿no? Los tactos vaginales en el embarazo para nada están justificados, o sea, nunca, 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 así de forma rutinaria, no dejéis que nadie os haga un tacto vaginal nunca, a no ser que haya una indicación real, por ejemplo, un sangrado activo y se quiera valorar algo, pero raramente estaría justificado. Y en el parto se pueden realizar una vez está el parto establecido, es decir, hay contracciones ya regulares y tal, y máximo cada cuatro horas y siempre con consentimiento previo. No son necesarios los tactos vaginales, es decir, pensamos que, uy, si en un tacto no pares, claro que pares, pero sí que ayudan a los profesionales a formarse una idea de si estamos avanzando o no, porque al final es una idea subjetiva. Pero hay otras cosas que podemos observar para ver el progreso del parto, que es el comportamiento de la mujer, los ruidos que emiten, la línea púrpura, un montón de cosas, ¿no? Sí, que hay un montón de cosas que también es pura experiencia, ¿no? Las que tenéis vosotras que os hacen entender qué señal está, ¿no? Es que es una pasada, ¿no? Bueno, ya para terminar, Laia, quería hacer un repaso contigo de los principales mitos que se dan, ¿no?, en el embarazo, de estos de Google, que son súper comunes. O sea, yo, vamos, como que he flipado lo comunes, lo instalados que están, ¿no? Entonces, el primero, así, que me hace como gracia, es el de una mujer embarazada. Dicen que no se puede teñir el pelo ni pintarse las uñas. Entonces, cuéntanos un poco, ¿qué, bajo qué, no?, ¿por qué se dice esto? A ver, en realidad sí puedes, o sea, poder, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero sí que es cierto que los tintes de pelo y de uñas pueden llevar sustancias disruptores endocrinos que hablábamos, sustancias que son tóxicas y que cruzan la placenta y que interfieren en el crecimiento del bebé, ¿vale? O sea, esto sí que es cierto, ¿vale? Pero sí que hay alternativas naturales, alternativas sin esta sustancia. Es decir, puedes hacerlo siempre que quieras, pero yo, si quieres hacerlo, me miraría bien los ingredientes que lleva o lo que te vas a poner en el pelo o lo que te van a poner en las uñas, ¿no? O llevar tu pelo natural estos meses, que también es maravilloso, ¿no? Sí, en realidad es lo mejor, ¿no? Pero sí, si quieres teñirte, puedes hacerlo. Pero lo único que, bueno, eso, ¿no? Cuidado con los amoníacos, los parabenos, bueno, todas estas cosas. Luego, otro mito es el tema de los gatos, que no gatos. De hecho, yo me acuerdo que mi madre, cuando se quedó embarazada de mi hermana, teníamos un gatito y lo dieron. Sí, sí, porque decían que no podía tener gatos en casa porque había dado positivo un toxoplasmosis. Entonces, ¿aquí qué dirías? Hay que sacar a los gatos de casa. Qué mal, yo tengo cuatro gatos. Vale. Y precisamente, en el segundo embarazo tenía dos, pero me encontraron dos abandonados en una granja y me los llevaron para que los criara yo recién nacidos. O sea, imagínate, recién embarazada, no es recién embarazada, muy embarazada, porque estaba ya como de ocho meses o así, y tuve que criar a los dos bebés gatitos. No, no, no hay ningún problema, al contrario, es un mito, pobres gatos. Para contraer la toxoplasmosis a través de un gato deberías comerte su caca, ¿vale? Y esto dudo que alguien lo haga, ¿vale? Porque simplemente se trata de lavarte las manos después de sacar las cacas de la arena, o sea, no hay más, ¿vale? Lo demás puedes tocar lo normal, puedes darle besos al gato, puedes hacer lo que te dé la gana, que el gato no te va a contagiar por el aire la toxoplasmosis. Vale, bueno, luego, otro mito, hay que comer por dos, ¿no? O sea, este creo que cada vez ya está menos instalado, pero bueno, hay que comer por dos en el embarazo. No, no hay que comer por dos. Sí que es cierto que necesitamos más ingesta calórica, ¿vale? Porque el cuerpo está gastando mucha más energía en un embarazo, evidentemente, pero es más importante eso que haya densidad nutricional, o sea, cuidar lo que comemos, que sean nutrientes de verdad, más que aumentar la cantidad por dos, eso no sería así. O sea, es comer sano, denso nutricionalmente, equilibrado, alimentos lo más naturales y menos procesados posible. Bueno, lo básico que recomendaría también a cualquier persona, o sea, realmente. Exacto, básicamente, sí, sí. Sí, bueno, y esto, te lo voy a hacer la pregunta porque seguro que muchas oyentes les también lo querrán saber. El tema de la ganancia de peso, ahora que hablamos de comer durante el embarazo, ¿qué sería como una ganancia de peso estándar o sí, o algo que dices, vale, es normal o...? Yo siempre digo, a mí me importa muy poco lo que aumentes de peso en un embarazo, es que me importa nada o cero, ¿vale? A mí lo que me interesa saber es tu índice de masa corporal al inicio del embarazo y ya está. A partir de aquí, si es un índice de masa corporal inferior a 30, pues te voy a tratar bajo riesgo, si es superior a 30, pues sé que tienes más riesgos de contraer una diabetes gestacional, etc. Entonces, a mí lo que me importa es este índice de masa corporal y cómo te estás cuidando después. Es decir, a mí no me importa que engordes 10 o 20 kilos, ¿vale? Lo que me importa es lo que comes y si te mueves, ¿vale? Es decir, que tengas una vida sana y saludable, una dieta sana, equilibrada, variada, intensidad nutricional, que te muevas, hagas ejercicio moderado, regular, etc. Y entonces, lo que estás engordando es lo que necesita tu cuerpo, ¿vale? Para... y normalmente las mujeres delgadas son las que más van a engordar porque necesitan crear más reservas de grasa para criar después a su bebé. Y las mujeres que ya tenían estas reservas, pues, engordar menos. O sea, esto es un hecho, ¿vale? Que las mujeres delgadas engordan más, pero no es que sea malo, el contrario, ¿vale? Vale, ahora que has nombrado actividad física. A mí de las primeras cosas que me dijeron fue, no cojas peso. No, yo, vamos, entreno fuerza de toda la vida, soy entrenadora y vivo en el día a día, pego muerto, sentadillas, o sea, muevo kilos. No te muevas, no te muevas, o sea, no te muevas, no muevas peso. Entonces, aquí, ¿qué nos dirías? No, eso también es típico de, bueno, los profesionales desactualizados, que es que en realidad es que la mayoría están tan desactualizados. Eso, ¿no? Tómate el ácido fólico, no hagas ejercicio de fuerza, o sea, estas recomendaciones que te pueden... No, es claro que puedes hacer, de hecho, si tú ya hacías ejercicio físico previo, puedes seguir exactamente con el mismo ejercicio físico. Y si las mujeres no hacían nada previamente al embarazo, se recomienda empezar a hacer algo. Evidentemente, no te pongas, si no hacías nada, hacer algo exagerado, sino adaptado al embarazo, pero tienes que moverte en el embarazo, porque también es una intervención que repercute directamente sobre los resultados del embarazo y del bebé. Sí, sí. Sí, para mí, o sea, yo creo que es puro sentido común el... No cambies demasiado lo que hacías respecto antes de quedarte embarazada. O sea, y lo que dices, si eres una persona muy sedentaria, muévete, camina, yoga, una natación, o sea, sin impacto, pero hay que moverse. Y, de hecho, el propio parto es puro movimiento. Es pensado como lo estamos hablando nosotras, ¿no? No el parto con las piernas abiertas sentada en una camilla, ¿eh? Exactamente. Pero es puro movimiento, ¿no? Entonces, de hecho, mucho trabajo, ¿no? Mucho énfasis en la apertura de cadera, en pelvis, va a ayudar luego muchísimo a ese proceso de parto. O sea, es lógico, ¿no? Vale, luego, otro mito, comer picante te puede provocar el parto. Esto también lo escuchar alguna vez. No, no es cierto. Pero al final del embarazo, ¿vale? Una de las formas de inducción natural que se dice es esto, ¿no? Come picante para inducir el parto. ¿Y esto por qué es? Porque al irritar el intestino, pues, esta irritación, como el útero está allí cerca, pues, puede producir contracciones, ¿no? Pero no te va a provocar el parto, ni mucho menos. Te va a provocar contracciones, ¿vale? Por irritabilidad del intestino, ¿vale? Pero no te provoca el parto si el bebé no está preparado para nacer y ya puedes hacer el pino puente que el bebé no nace. O sea, que hay que darle el tiempo, ¿no? Para que no. Bueno, es que quien decide si te pones una de parto no eres tú, es el bebé. O sea, que por eso te digo que puedes hacer lo que quieras, que no te vas a poner de parto si él no está preparado. Desde luego, desde luego. Vale, y ya, bueno, últimos dos. No se puede ir a la piscina o baños públicos cuando tienes el embarazo avanzado. Es bonito. También puedes ir a la piscina y nadar hasta el último minuto, si quieres. Sí, es por tema de infecciones, ¿no? Y de orina y tal, pero bueno, que al final, o sea, yo creo que es más, oye, pues no te quedes con el bañador mojado todo el día, pero como sea... O sea, lo lógico que haría una mujer embarazada y no embarazada. O sea, una despedida. O sea, que no hay que volverse loco, ¿no? Y luego lo último, el tema de la barriga, que determina la forma del sexo... O sea, como que la forma de la barriga determina el sexo del bebé. Que eso, ¡ay, la tienes picuda! ¡Ay, la tienes tal! Y vas a ser un niño, una niña y luego... No tiene nada que ver tampoco. Son mitos populares de estos. O como si tienes ardor, que el bebé tiene mucho pelo, cosas de estas que, bueno, mitos tradicionales que no... que no tiene ninguna base científica. Eso es. Vale, pues yo creo que hemos tocado un poco los mitos más comunes. Ya para finalizar y cerrar la entrevista, Laia, cuéntanos un poco, pues, dónde te podemos encontrar. Aparte de tus libros, que los dejaré enlazados en la descripción. ¿Qué servicios estás dando ahora? ¿Dónde podemos consultarte? Bueno, pues eso. Tenéis mis libros, tenéis Instagram, donde voy divulgando continuamente información de forma gratuita y altruista para todas las mujeres. Y después, en mi página web, www.layacasarabaya.com, pues tenéis allí los servicios que ofrezco. Ahora mismo ofrezco el servicio del curso presencial de preparación a la maternidad. Ofrezco cursos, perdón, consultas online, telefónicas, vía Skype para mujeres que no vivan cerca de mí. Y, bueno, y luego también, pues, hago docencia y otras cosas, pero básicamente de acceso al público en general, pues me podéis encontrar en la página web, allí están mis servicios. También tengo otros servicios de acompañamiento al embarazo vía telefónico, o sea que hay varias cositas allí que podéis encontrar. Súper, Laia, pues millones de gracias por la entrevista, por tu conocimiento, por tus libros. Yo te seguiré de cerca y no descarto llamarte, yo estoy en Madrid, ¿eh? Pero bueno, no lo descarto para nada. Muy bien. Y nada, que gracias por el ratito, lo he disfrutado muchísimo. Gracias a ti, un abrazo grande. Gracias, Laia. Gracias. Adiós. Si te gusta la filosofía de B-Levels, te esperamos dentro de nuestra comunidad, donde tendrás acceso a contenido gratuito, protocolos de salud y eventos de la mano de profesionales reconocidos en el ámbito de la salud integrativa.